Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra, Isidra en el cielo y este servidor aquí. Pero con la confianza y la seguridad de la compañía de mi nieta, la nieta Isidra, sí señores, aquí, la periodista para la próxima. Sí, uno se alegra de, yo soy admirador de toda la gente de los que tienen un título, porque ese título ha costado ir a un escenario tan importante como eso, ir a recibir un título universitario. Eso es un regalo de Dios. Cuántas lágrimas, cuánto dolor y cuánto sufrimiento. Licenciada, pase adelante. Buenos días, buenos días a todos los que se conectan a esta hora a Radio Natividad. Un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes y, bueno, feliz inicio de semana. Gracias, gracias siempre por la invitación. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de saber que podemos compartir esa experiencia hermosa. Esta niña, esta licenciada viene de, ¿cómo se llama?, de esperar, de saber que tengo que conversar un día de estos con los dos. Y en ese caso como con San José y la Virgen María. ¿Saben ustedes que la Virgen María ir a Egipto, ir a otro país, otra lengua, otra...? A mí me llama mucho la atención esa experiencia de la Santísima Virgen y de San José. Primero, la obediencia de la sumisión. El ángel no le dijo a la señora, le dijo fue, no le dijo a la Virgen, le dijo al esposo, a San José. Entonces, oye, tenemos que tener esa experiencia de saber. Y cuando le dice va a ir a la casa de Zacarías, no le dijo la casa de su prima Isabel, no, la casa de Zacarías. ¿Por qué? Porque el Señor no se contradice, no quiere, tenemos que tener esa experiencia. Esta mañana le daba gracias a Dios porque el Señor me permitió esta gracia de vivir la experiencia hermosa, de aprender a ser atento. Yo no sé cuándo empecé yo a ser muy atento con mi esposa y a ver la alegría. Le daba gracias a Dios por su visión y el respeto que tenía ella conmigo. Y entonces, bueno, limpiando mi carro y dándole gracias a Dios porque podía yo abrirle la puerta. Y sinceramente no pude sostenerme en ese momento y mis lágrimas salieron solitas. Pero la confianza y la seguridad de lo que el Señor ha hecho. Que el Señor, entonces empecé a darle y se me quitó ese, como decían allá en mi pueblo, ese guayabo. Se me quitó porque empecé a decirle gracias, Señor, porque me permitiste estar, ser atento y vivir la experiencia de 54 años que me dejaste a mi esposa para que yo tuviera esa gran compañía. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues cada vez que siento así como una preocupación o una, empiezo Espíritu Santo y a preguntarle al Espíritu Santo y tengo respuestas que cualquiera las puede llamar coincidencias. ¿Sí? Así es. Ahora, cuando me hablabas, hablabas ahora, Lide, de esa experiencia de abrirle la puerta, de ser así cariñoso, me acuerdo mucho que en junio, el 24 de junio, que fue el cumpleaños de mi abuela, ella llegó a visitarme y llevaba un ramito de flores. Yo le dije, uy, abuela, ¿quién le regaló eso tan bonito? Y me dice, pues su abuelo, su abuelo siempre fue detallista conmigo y todos los años me da un ramito de flores. Entonces, qué bonito, eso es un ejemplo y de verdad me siento muy orgullosa, Oralí, de ser su nieta porque es un ejemplo de vida, de detalles, pequeños detalles. No son cosas muy grandes, sino que van quedando en el corazón y bueno, mi abuela allí lo reconoció y fue muy lindo para mí y ahora que lo recuerdo, pues es un ejemplo también de vida. Por eso necesitamos decir, yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Yo siempre me acuerdo de la afinada Alba, una hermana en Cristo que me decía, mire hermano Alí, usted predique, pero no cante porque usted canta muy feo. Vamos entonces a oír un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estamos muy contentos de saber que podemos entender, comprender lo que podemos hacer nosotros con la persona que tenemos al lado. Bueno, ¿cuál persona? Bueno, la persona que tenemos al lado, el hijo, el niño que crece al lado tuyo, la niña que crece al lado tuyo. ¿Y cómo te haces tú para comunicarse con ese niño? Ese niño tú tienes que comenzar a tener la oportunidad de bajarse, a ver si me corrige la licenciada aquí, la abajarse, por allá te encontré, yo siempre lo he dicho aquí en el programa, abajarse, en esa experiencia de lo que hizo Dios, abajarse. Entonces usted tiene que eso, ¿sí? Estoy diciendo mal, abajarse, esa palabra. Vamos a revisarla, porque, perdón, porque no sé si el término está bien dicho, pero, bueno, podemos revisar y tener ya una respuesta clara con respecto a eso. Pero sí entendemos el significado de disminuir para que, bueno, el Señor crezca también en nosotros. Porque ¿cómo se le puede a un niño hablar de Dios si usted no es capaz de tener una oportunidad de tener, entrar en el lenguaje del niño y tener, ay, si usted se pone a explicar muchos términos, no puede usar esos términos con el niño, tiene que entrar en esa dimensión, en esa conversación del niño. Entonces usted puede hacer que ese niño se vuelva Dios, crezca en tamaño y crezca justamente en esa. Y el niño va viendo también otra cosa. Cuando hay, cuando no se, cuando se acaban en esa casa, cuando se tiene la palabra, se tiene un retiro, se tiene una experiencia de Dios, una experiencia del Dios vivo, una manifestación sobrenatural, el Espíritu del Señor en cada una de las personas que estamos reuniéndonos para tener esa gracia de ir a llevar a nuestra familia una acción que marque diferencia. María Alejandra, ¿qué piensas tú de un papá y una mamá? Y usted tiene mucho que ver en esa experiencia. Cuando un papá y una mamá se tratan bien, ¿cómo crecen los niños? A ver, ¿cómo crecen? ¿Con miedo? Cuando en una casa se escuchan portazos y palabras obscenas y cosas duras, ¿cómo la palabra miedo comienza a crecer con miedo el niño? ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se estaca? Así es, en el hogar, la formación del hogar es muy importante. Para un niño, sin darnos cuenta, lo que decía anteriormente, es una esponjita que va absorbiendo todo lo que ve a su alrededor y creo que la formación del hogar es fundamental para el desarrollo del niño y el adulto. Creo que esa experiencia o esa vivencia que tiene en su hogar va a ser el pilar fundamental de su personalidad también, de su carácter. Entonces, si crece en el amor, crece en el respeto, crece en tantos valores importantes, creo que el niño va a llegar a ser un buen ciudadano también. Un buen ciudadano, un buen cristiano, un buen cristiano, un testimonio tremendo. Bueno, yo soy admirador de lo que está sucediendo en esta pareja. Esta pareja tiene, por un lado, por el lado del esposo, unos papás muy lindos. Dios los bendiga. Vamos a darle que le doy a Dios por la alegría de él. ¿Cómo se llaman los suegros tuyos? Vamos a decirlo aquí. Jesús María Ortiz y Magali de Ortiz. Ajá, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. ¿Le ha dado resultado con esa experiencia que tú tienes con tu esposo? Sí, es fundamental. Yo creo que cuando una persona nace en un núcleo familiar tan estable, pues la persona va a tener también mayor estabilidad emocional. O sea, que su esposo tiene, a pesar de ser tan joven. Claro que si todos tenemos las luchas y sus situaciones internas y aunque los papás quieran que crezcan en el mejor ambiente, uno que otra vez va a suceder algo que, bueno, también va a causar alguna inestabilidad en el niño y en la persona. Pero crecer en un ambiente donde sus padres se aman, donde sus abuelos, porque los abuelos de Kevin cumplieron más de 50 años. ¡Ay, Señor! De casados, por parte de mamá y por parte de papá. Entonces viene de allí una formación en la que él, sin analizarlo mucho, sabía que tenía que formar un hogar. Y bajo la bendición de Dios. Entonces creo que es importante destacar esto, que la formación del niño pues va a ser primordial también para luego formar el hogar y la relación también con su pareja. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, por otra parte, el Señor le regaló a usted la bendición de tener papá y mamá que están ahora en… ¿Dónde están su papá y su mamá? En Sao Paulo, Brasil. Por aquí le hemos muchado a Scarle. Yo le puse a Scarle, Scarle Isidra. Y con la intención de que… Scarle Isidra. Esa señora es la mamá de esta niña. Y entonces, bueno, es una bendición precisamente lo que el Señor nos regala. Cuando se tiene esa gracia especial, que no lo estamos diciendo por presumir, sino porque necesitamos que los que están escuchando, los papás que están escuchando jóvenes puedan llegar a tener el crecimiento de, vamos a decir, de buen samaritano. Porque comenzamos a tener esa atención, pero es natural. Cuando tú le haces una atención a tu esposo, no se lo hace porque usted está obligada. No, porque lo vi. Es un imita. Y a veces sin ser… sin darse cuenta, o sea, sin ser algo muy de la lógica o muy planificado, sino que va… surge. Surge en el momento porque fue lo que vi, fue lo que aprendí. Vi a mi mamá cómo estaba siempre pendiente de mi papá con ese cariño y con ese amor. Y, bueno, uno repite aquellas conductas. Y eso le ha dado la alegría de entender, cuando nosotros entendemos y podemos decir con las canciones del mundo, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Yo no sé, pero una de las cosas que uno… no solamente una flor, sino llevar una flor a la esposa, sino llevarle también una palabra. Algo se puso bonito la señora. Entonces, ¿qué le toca a uno? Reconocer y estar pendiente de esos detalles también. Estar atento porque… Ajá, que vaya acompañado, las flores, con algún detalle que ella se puso, una vestidura, un traje, algo. Entonces, oye, entonces estamos en la onda de ser el buen samaritano, ¿dónde? En el hogar, porque ahí es donde tenemos que tener nosotros la dulzura y lo que el Señor nos puede regalar. Pero no porque somos buenos, sino porque Dios comienza a trabajar en nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir cuando tú eres capaz de darle un elogio a la persona que tiene al lado. Un elogio. De cualquier manera vamos a tener un elogio de parte y parte. Entonces, comenzamos a vivir, pero eso lo va copiando el niño y siente el niño la gracia de crecer en una armonía. Y entonces, ahí sí es como el campesino, el niño campesino que tiene una visión muy amplia. No es lo mismo un niño que está en un apartamento que cuando el niño campesino que tiene una visión grande. Y encuentran el efecto del eco. Cuando en una montaña se grita algo bueno, pues, ¿qué le contesta la montaña? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, ahí, bueno, yo no sé, yo sigo usando esa palabra. Me la corrigen. Feedback. Eso que tiene que haber en la experiencia que el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Anunciar a los cautivos su libertad. Uy, Dios mío, Señor. Los cautivos su libertad. Tenemos tanto miedo, tanto temor, tanta angustia que eso nos hace tanto daño, tanto daño que muchas de las enfermedades, producto de qué? Las enfermedades. Del pecado. Y del miedo. También, sí. Del miedo. Entonces, necesitamos vivir la experiencia más hermosa que el Señor nos regala de saber que tenemos un equilibrio emocional para seguir transmitiendo de generación en generación nuestra bendición para que muchas familias sean salvas. Entonces, ahora, en el presente, ¿por qué? Porque es el mejor medicamento que vamos a tener. Y también, muy bueno, porque si estás tratando, recibiendo un medicamento, usted lo va a recibir y el efecto es diferente o no. Claro que sí. Sí, lo que pensamos en ese momento y lo que proclamamos también va a ser su efecto el medicamento. Y, bueno, orar para que el Señor, a través de ese medicamento, nos traiga la salud y el bienestar. ¿Por qué te llevaste tú, le puedo preguntar eso, aquí delante de, aquí no nos están escuchando, sino, ¿cuánto? Miles y miles, porque Radio Natividad tiene un poder de convocatoria tremendo, un llega, ¿a dónde llega? A los confines del mundo. ¿Por qué? Porque, justamente, eso es Radio Natividad. Pero, ¿por qué te llevaste a tu papá y a tu mamá para Brasil? Porque puedo decir con toda la confianza que tú tienes mucho que ver en esa decisión. Claro, respaldado por su oposo, por su puesto. Pero, ¿qué pasó? Cuéntenos un poquito para ver si podemos entrar en ser un buen samaritano. Claro que sí, cuando, eso fue en el año 2019, cuando mi papá fue diagnosticado con su situación en el corazón. Pues, se empezaron a buscar alternativas, ¿sí? Como aplicar un tratamiento, le dijeron que no, que tenía que ser primero, le hicieron un cateterismo. Y, y luego, no, no funcionó y le recomendó al médico hacer una operación de corazón abierto. Una operación de corazón abierto. Y, en ese momento, yo estaba en Sao Pablo y me di cuenta de que había muchas oportunidades en la parte médica, ya que estaba en CORE, que es el Instituto del Corazón, y tiene una gran, una gran importancia a nivel de, de Latinoamérica. Entonces, en ese momento, empecé con, con la ayuda de mi esposo y, y también con la ayuda del Señor, que siempre va al frente de nosotros a buscar algún alternativo para que mi papá pudiera recibir aquella, aquella atención médica. Entonces, fue cuando hablamos con él, mi hermano también estuvo de acuerdo y dijimos, bueno, si es la voluntad de Dios, vénganse, vamos a, a recibirlo aquí en la, con nosotros, en la comunidad donde estábamos y vamos a buscar la manera para que pueda recibir aquella atención médica, aquellos medicamentos también que necesitaba. Eso también con el respaldo de una comunidad. Así es, sí. Porque, 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 quiero recordar, hacer un énfasis en esto, porque es importantísimo. En ese momento, el, eh, Fernando Batista era, bueno, es todavía nuestra, nuestro pastor allá, nuestra autoridad en la comunidad, y más que eso, también era nuestro hermano, porque era aquel hermano mayor al que acudíamos cuando necesitábamos alguna, alguna ayuda o alguna información también, porque quien viaja, quien, quien va a otro país, sabe que se enfrenta a muchas cosas y entre esas, no saber cómo funciona, tal vez la parte médica, la parte judicial, la parte que, que vamos conociendo a medida que vamos creciendo en el país de nosotros, pero no lo conocemos en otro país. Entonces, acudíamos a él. Y fue de esa forma también que él nos dijo, sí, eh, también le, le, pedimos aquella autorización, porque iban a llegar allí a la comunidad, y él estuvo de acuerdo, siempre, siempre con, con esa disposición de ayudar, y, y bueno, se dieron las cosas de esa manera, porque Dios lo permitió y lo quiso así. Y cuando llegó allá una hermana de la comunidad que esperamos que pronto, pronto nos visite. Ah, sí. Que pueda venir también al programa, ¿por qué no? Porque habla muy bien, es muy bien español. Ah, habla español en español. Y entonces, ella tenía, recibió una atención médica de una situación que ella tiene, y entonces fue la que conocía a algunas enfermeras que trabajaban en INCOR, habla con ellas, y de esa forma mi papá puede ingresar. Tuvimos que buscar algunos documentos, se hace todos los trámites, y de, y puede ingresar aquella lista de espera, pero que no, no fue una lista de espera tradicional, porque teníamos una carta de presentación, y el señor iba adelante de nosotros abriendo puertas, porque sabemos que él va allí abriéndonos caminos, y fue así como le permitió a mi papá ingresar a ese sistema de salud, del, del cual todavía, al cual todavía pertenece, y donde recibe todos los medicamentos de manera gratuita. Bueno, nosotros tenemos una, una, una experiencia muy hermosa, y quiero que, que, por eso entremos en esta, este, este programa lo vamos a llamar el buen samaritano, porque esto es necesario que nosotros podamos entender. Hay una experiencia que el señor, no quiero dejarla pasar, que hay una súplica de la señora, de la, de la que está en el cielo ahorita, Isidra. Entonces, la súplica que tuvimos, porque acabábamos de salir de una situación con la enfermedad de su mamá, Scarlett, y entonces vimos la gloria de Dios en ese momento. Yo pude tener en, en mis brazos la, el desmayo que tuvo su papá, y yo, yo lo pude recibir en mis brazos, y yo no supe decir, no, no supe decir nada. Yo en ese momento no pude exclamar, pero mi esposa sale corriendo hacia el balcón, levanta los brazos y grita, pero con una fuerza poderosa, no te lleves, no te lo lleves todavía. Esa fue la exclamación. Y nosotros vimos la gloria de Dios. Después de ser, después de ver que ese señor, ese muchacho, se, se tenía que, y bueno, yo le doy gracias a Dios en este momento, por mi vecino, al que yo llamé, llamé y, y yo no pude decir, como dijo Isidro, Señor Jesús, no te lo lleves todavía. Yo no pude decir, Señor Jesús, sino Señor Ciro. Yo le doy gracias a, al Señor Ciro, mi vecino, que fue el que llegó a ayudarme a sacar a ese, a ese muchacho, y, y ver que acabamos de salir de la, de la situación con Scarlett, con, perdón, sí, con Scarlett, este, y ver la gloria de Dios. Pero, la alegría que me da es saber que, ¿dónde conocieron ustedes? Esto lo vamos a decir después, en la próxima pausa. Vamos a ver que tenemos una cosa muy importante en este momento, en, justamente, una invitación que tenemos que hacer para que no se nos olvide la experiencia que vamos a tener, si Dios quiere, ¿cuánto es que es? 14 y 15 de octubre, en la Iglesia Santísima Trinidad de Pirineas, en ellos dos, vamos a tener nuestro congreso, el congreso de la Fundación Verbo y Vida, congreso de oración y alabanza, y, bueno, los esperamos, entrada totalmente gratis. Ahí tenemos una invitación y vamos a, vamos a pausa y volvemos nuevamente con, a conversar con Scarlett, con Scarlett, esa es mi hija, con María Alejandra, que está aquí. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas, oigan, atención, cosas, a ver si despiertan y escuchan y a ver si podemos nosotros entrar en esta dimensión de poder saber lo que el Señor quiere hacer y lo que está haciendo en la Iglesia y sobre todo esta preparación que nosotros tenemos que orar por el sínodo para que surjan cosas extraordinarias y, bueno, lo que el Papa ha pedido de la oración. Pero nosotros vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cómo conociste? Vuelvalo a decir, porque es importante que la gente sepa por qué tú llegaste a Brasil. Ustedes llegaron a Brasil. Así es, conocimos a la comunidad Misión Mensaje de Paz en el año 2011 en España. Porque tú vas a decir como el hermano Mario, porque yo he viajado, aquí donde ustedes me ven, yo he viajado. Así es, le recuerdo que nos dieron una tarjetica, que la tarjetica tenía algo que sobresalía, un relieve, y era un rosario. Me llamó mucho la atención y es una comunidad muy mariana. Ah, están escuchando, ¿no? Sí, cuando inician las actividades siempre comienzan con el rosario. Esa es la iglesia universal a la que usted pertenece, la iglesia católica. Y por eso necesitamos estar bien claros. Entonces, en España, porque mi nieta ha ido a España. ¿Oyeron? Sí, así es. Nos encontramos en una de las actividades. Recuerdo que estábamos haciendo una actividad social, que era buscar... Nos dijeron que había un depósito donde tenían ropa que habían donado y teníamos que prepararla y arreglarla para llevarla hacia un lugar donde la iban a distribuir para las personas más necesitadas, de la familia. ¿Allá dónde? Allá en España, en Segovia. Ah, pero que ustedes llegaron a trabajar también, ¿no? Claro que sí. La semana misionera es una semana misionera, donde se recibe la palabra de Dios en las parroquias todos los días, pero también se hacen actividades porque la idea es llevar a los jóvenes a también ser actuantes en la iglesia y hacer esa labor social que necesitamos. Entonces, nos invitan a participar de esa actividad y comenzamos a arreglar la ropa y junto a nosotros estaban los miembros de esta comunidad. En ese tiempo fueron tres hermanas y dos, que entre esos estaba Fernando, que es el coordinador de la comunidad. Y fue una experiencia muy bonita, hicimos mucha amistad. Y desde allí, bueno, comenzó toda una historia en la que el Señor siempre fue guiándonos y nos fue mostrando el camino y nos permitió vivir esa experiencia de fe tan linda en Brasil. ¿Ya eran ustedes esposos, no? No, cuando fuimos a España, no, éramos muy jovencitos, yo tenía 17 años. ¡Ah, chale! Y fuimos un grupo de jóvenes acompañados. Bueno, por eso es que tenemos que trabajar con los jóvenes. Me están escuchando mis hermanos de la Fundación Verbo y Vida. Por eso tenemos que trabajar con los jóvenes, para que la noche de luz aquí en Radio Natividad sea una bendición. Y así, bueno, cosas tan grandes como lo que el Señor va haciendo. Así es, ¿no? Y tenemos que resaltar que esa invitación, ese grupo que se armó, ese camino que se empezó desde aquí, trabajando por ese objetivo, fue también iniciativa del Padre Johnny Zambrano. ¡Ah! Ustedes conocen al Padre Johnny Zambrano, ¿verdad que sí? Ah, bueno. Sí, él nos invitó. Él estaba colaborando con nosotros en la Fundación. Ese fue el que celebró el matrimonio de ustedes, ¿no? Sí, así es. Un amigo que, bueno, ha estado allí y un amigo sacerdote, porque yo también tengo un amigo sacerdote. Ah, bueno, y yo tengo un primo sacerdote, avisado, ¿no? Así es. Entonces, él armó el grupo y, bueno, allá fuimos todos en compañía y también era nuestro guía y la cabeza de nuestro grupo allá en España. Y, bueno, fue una experiencia también inolvidable para nosotros, porque la Jornada Mundial de la Juventud fue, es una bendición. Cuando vimos, por eso yo también tengo mucha admiración, reverencia y mucho respeto hacia San Juan Pablo II, porque fue él el que inició esta bella experiencia de fe con los jóvenes, el Papa Peregrino. Y, bueno, la verdad que en ese tiempo estaba el Papa Benedicto. Y, bueno, conocimos a aquella comunidad y vivimos tres semanas maravillosas en conjunto con toda la iglesia y ahí me di cuenta. Ajá. Y cuando llegamos, sí, uno va pensando en no perderse, en llevar todas sus cositas, porque se quedan a dormir en aquella vigilia con el Papa. Y cuando en un momento ya nos ubicamos, me levanto yo y veo esa cantidad de gente. Aquella jornada fue más de dos millones de jóvenes. ¡Oh! Yo dije, qué gran labor, qué gran labor la de los apóstoles, porque sí hubo poder de convocatoria. ¡Oh! Y todavía permanece. Entonces, se da cuenta, ahí es cuando uno reacciona y dice, sí, esto es de Dios y la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. ¡Qué bello! Entonces, ahí fue donde conociste esa comunidad que fue el puente. ¿Para qué? Después de tener un diagnóstico como el que tenía mi yerno. ¿Cómo, cómo, cómo, de quién estamos hablando? De mi papá, claro que sí, ¿no? Y de aquellos que también fueron buenos samaritanos. De Fernando, que fue un canal de bendición para nosotros muy grande. De Kessia, que es la amiga que les contaba que va a venir dentro de poco, si Dios quiere. Ajá. Y fue ella, la buena samaritana, de reconocer también que entre nosotros hay ángeles, sí. Y lo más importante que podemos decir es que el diagnóstico no fue para tener, para la operación de corazón abierto, sino que fue una manifestación en el hospital más importante del mundo. Puedo decir así porque no podemos negar lo que el Señor, las cosas que, llamarlas por su nombre. Y entonces, la gente que le atendió a tu papá, ya no tenía, no tenía, ¿cómo se llama? No entró a un quirófano. Ya la gloria de Dios se estaba manifestando. Me llama mucho la atención cuando ustedes dicen que, o es Carla la que dijo, que llegaron y le dijeron, no, pero este examen, eso es de otra persona, eso no es de, por favor, ¿tú me puedes explicar eso? Sí, vimos la gloria de Dios, como antes lo comentaba también. Vimos la gloria de Dios en el momento de que el doctor le dice a mi papá, esos exámenes no son suyos, Señor. Yo creo que usted se equivocó. Yo estoy seguro que la oración, la súplica de que salió del corazón y con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación, haber levantado los brazos allá en la calle 15, donde siempre van a seguir sucediendo cosas extraordinarias porque allá justamente más abajo está la casa de la Fundación Ver Vivida y bueno, vamos a seguir viendo manifestaciones del Señor porque es así como funciona la fe. Y entonces decir de la boca del médico, estos exámenes no son suyos. Sí, vimos la gloria de Dios, pero también ver que hicimos lo que nos correspondía. O sea, doblar rodillas, orar al Señor, pero también al mismo tiempo buscar la atención médica, hacer... Buscar la atención médica, atención, buscar la atención médica. Hacer las diligencias que nos correspondían para poder entregar aquellos documentos que nos pedían y bueno, el Señor permitió que viviéramos eso porque también nos dio la gracia de ver el milagro, en el momento de ser testigos, de ser testigos de aquel milagro cuando el doctor decía que esos exámenes no eran de él. y recuerdo que yo entraba, yo entraba con él a las consultas porque mi papá no hablaba portugués y yo tenía que acompañarlo, entonces... Y en humildad no me gana nadie porque usted habla portugués perfectamente. Yo estoy muy orgulloso de mi nieta porque, oye, la oigo cuando tiene su trabajo y tiene que hacer conversaciones en portugués y yo digo, oye, esta es la nieta mía, esto no puede ser. Gracias al Espíritu Santo porque en un momento fue difícil y mi mamá me decía, recuerde que el Papa Juan Pablo II hablaba muchos idiomas y era por la ayuda porque el Espíritu Santo era el amigo del Papa y entonces eso me motivaba a seguir estudiando pero pidiéndole al Espíritu Santo que me abriera la inteligencia y la capacidad para poder... Perdóname a mí porque esta es una emoción del buen samaritano. Mire, tú sabes lo que significa que el papá de Juan Pablo II, tú sabes que hay las deficiencias de los niños, por eso es que tener un papá que se ocupe y la mamá con esa disposición de saber que el niño necesita ayuda y a bajarse a darle la ayuda, entonces el niño, el papá y mamá, el papá del Juan Pablo II, el niño le llegó llorando y con la materia mala de matemáticas porque era malo en matemáticas y entonces en vez de decirle, usted por qué no aprende, por qué no sé qué, no, no, venga para acá y le enseñó la oración y le dio una oración para que se la memorizara y le hiciera al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no solamente lo enseñó a ser un buen matemático porque salió bien en el examen y entonces comenzó Juan Pablo II desde niño a tener la experiencia con el Espíritu Santo y empezó a dejar que el Espíritu Santo actuara en él y cómo se dice en los que hablan todos los idiomas, que Isidro es la que me corregía Políglota Políglota, porque yo decía otra cosa, tú sabes que ya en mi pueblo, bueno, políglota entonces Juan Pablo II era porque el Espíritu de Dios, ese sí podemos decir, por eso tenemos que repetir muchas veces porque el bautismo me llevó a mí a tener, el Espíritu del Señor está sobre mí la confirmación me llevó a tener el Espíritu Santo la primera comunión, yo hice la primera comunión en la grita, avisado ayer no más, 1953 la experiencia del Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos y decirle a los que nos están escuchando en Radio Natividad que sí puede ser sano, sana, liberarse de ese horrible pensamiento pobrecita yo, dígame si usted hubiera empezado, pobrecita yo acción y a veces separamos la acción de Dios solamente para cuando estamos en la iglesia entonces allí pedimos Espíritu Santo pero no, lo necesitamos a todos y en todos momentos recuerdo mucho que Sandy me decía cuando llegó a Estados Unidos Sandy su nieta también ajá, estamos hablando se decía cuando llegó a Estados Unidos y a veces era, se presentaban situaciones cuando estaba trabajando en la que ella no entendía, estaba atendiendo un cliente y no lo entendía y había aquella presión y ella se encerraba en el baño, se arrodillaba y se llamaba al Espíritu Santo, era en todo lugar, en todos momentos se encerraba en el baño porque ella estaba atendiendo un restaurante y claro, había momentos de depresión, de angustia te contaba, eso te lo contaba, pero mire como están saliendo cosas bellas, los del buen samaritano y ha sido así, yo creo que el Señor viene a nuestro auxilio a toda hora y en todos momentos yo creo que para mí los exámenes de matemática eran difíciles yo en matemática no era muy buena pero había momentos en el que lloraba y no podía muy aplicada, pero no lograba hacerlo a la hora de desarrollar aquella ecuación o aquel problema de matemática pero me acuerdo que mi abuela me decía repita, Espíritu Santo, ven y ayúdame ¿Quién era tu abuela? Que no me acuerdo Isidra entonces ella me decía, pida Espíritu Santo, ven y ayúdame y bueno, también entenderla aquella experiencia también del Papa Juan Pablo II creo que los santos también debemos revisar y estudiar un poquito su historia porque se parecen a mí Ajá, eso me gusta ¿Qué actuaron para llegar a ser santos? Vivieron lo mismo, muchas cosas que yo hoy estoy viviendo y en la comunidad Misión Mensaje de Paz es muy bonito porque ellos tienen unos baluartes y son aquellos santos y ellos estudian la vida del santo y cada quien se ve reflejado en alguno de ellos entonces son gente que fue como nosotros y vivió una experiencia que más allá y creo que es muy bonito ver reflejados en ellos nuestra misma experiencia, nuestras mismas vivencias y problemas y situaciones Por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de vivir lo que el Señor nos quiere dar su papá no fue necesario abrirle el corazón digamos, una operación de corazón abierto un diagnóstico totalmente diferente una respuesta de la súplica de ese momento tan fuerte que fue de Isidra que dijo, gritó al Señor Jesús no le importó quién le hubiera escuchado ni el ridículo ni nada de eso sino que Señor Jesús no te lo lleves mirando al cielo salió al balcón para mirar al cielo Señor Jesús no te lo lleves todavía ese diagnóstico viste tú la gloria de Dios en ese hospital que tú ibas a acompañarlo porque tú hablabas el portugués y entonces Sí, entonces entrábamos en el consultorio y la doctora se admiraba y decía quién es el paciente porque el diagnóstico que ella recibió los documentos que ella recibía y aquel informe médico que ella leía antes de atender al paciente parecía como si fuese una persona mayor alguien con una situación diferente y cuando entraba mi papá y entraba yo con él decía, pero quién es el paciente ella se admiraba desde ese punto comenzamos a ver el milagro y vimos de verdad la gloria de Dios en cada paso que dábamos durante ese proceso Tremendo vimos la gloria de Dios entonces la gloria de Dios una comunidad es muy importante para que nosotros podamos por eso le doy gloria a Dios por todo lo que está surgiendo en San Cristóbal la diosis de San Cristóbal surgiendo comunidades y manifestaciones del Espíritu Santo que van haciendo que la que sea la experiencia más hermosa que el Señor nos regala la oportunidad del apoyo de la bendición de la alegría de tener una comunidad para que nosotros podamos tener manifestaciones como la que tuvimos ¿a dónde? en el retiro sí, estuvimos este fin de semana de retiro y extiendo la invitación en este momento para la jornada de evangelización que vamos a tener estos días con el predicador Edmundo gracias lunes 9 de octubre en la parroquia Santa Teresa de Jesús o sea, hoy en la parroquia Santa Teresa de Jesús en Santa Teresa a las 6 de la tarde Santa Teresa por favor repítalo porque somos muy sordos la gente después le pregunta ¿y dónde va a ser? porque yo no no me han dicho nada ¿cómo que no le han dicho nada? usted está escuchando en este momento pero se le olvida escuchar a ver si tenemos esa ¿sí? ¿no? 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 ok ok entonces vamos a repetir aquí ajá, a ver un momentico jornada de evangelización con el predicador Edmundo gracias tenemos un gran invitado que viene de Guatemala y bueno tiene una experiencia de fe muy grande y nos va a compartir la palabra hoy lunes en la parroquia Santa Teresa de Jesús en Santa Teresa a las 6 de la tarde va a comenzar la Eucaristía y a las 7pm la predicación el compartir de la palabra con Edmundo gracias entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros para nosotros entender qué tenemos que hacer llenarnos del Señor tener una comunidad para que haya manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y podamos hacer lo que el Señor nos dice aquí en el Evangelio permítame leérselo dice o tú vas a leerlo sí un maestro de la ley fue a hablar con Jesús ¿cómo? ¿quién? un maestro ajá para ponerlo a prueba le preguntó maestro maestro ¿qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? tremenda pregunta este sí es un ¿cómo se llama? un periodista vamos a decir así agresivo ¿no? maestro ¿qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó ¿qué está escrito en la ley? ¿qué es lo que lees? ¿qué es lo que lees? porque leemos y no no entendemos no comprendemos Jesús le contestó ¿qué está escrito en la ley? ¿qué es lo que lees? el maestro de la ley contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón ¿cuál? ¿cuál es el primero? ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma oiga con todas tus fuerzas y con toda tu mente mira esto ama al Señor de tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dio has contestado bien si haces eso tendrás la vida pero el maestro de la ley queriendo justificarse su pregunta dijo Jesús ¿y quién es el prójimo? ¿quién es el prójimo? Jesús entonces le contestó un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote pasado pasaba por el mismo camino pero al verlo dio un rodeo dio un rodeo y se iba adelante también un levita ah un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y se iba adelante pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino al verlo sintió compasión se acercó a él lo curó sus heridas con aceite y vino lo puso en vendas luego lo subió en su propia cabalgadura luego lo subió en su propia cabalgadura lo llevó al alojamiento a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente el samaritano sacó el equivalente a salario de dos días se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo cuide a ese hombre y si gasta usted algo más yo se lo pagaré cuando vuelva pues bien cuál es cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos el maestro de la ley contestó el que tuvo compasión con él Jesús le dijo pues ves ve y haz tú lo mismo palabra del señor gloria a ti señor Jesús entonces como le parece resaltamos la pregunta de esta parábola quien es tu prójimo entonces cuando yo soy prójimo cuando yo soy prójimo de mi hermano cuando lo amo cuando cuido de él cuando curo sus heridas cuando salgo de mi camino para perder porque que era es interesante pensar que él iba en su camino o sea tenía un tiempo para llegar tenía cosas que hacer no era alguien que estaba en su casa descansando no él iba hacia su trabajo hacia el lugar que necesitaba llegar en esa inmediatez pero se detuvo a veces tenemos que salirnos del camino para ayudar a otro salir de nuestra de nuestra situación de nuestro pensamiento que a veces es muy cuadrado y ver al otro y pensar que el samaritano los samaritanos eran vamos a decir los judíos no querían a los samaritanos porque eso eran gente de de mala calaña tú sabes no se junte con esa gente porque y tremendo cuál es el testimonio de los religiosos es el testimonio o del sinvergüenza ese que tenía tenía una los samaritanos no los querían eso le tenían todos los calificativos que pueden decir de lo que eran pero cuál es el la salvación el testimonio el qué el testimonio por eso le doy gracias a Dios y por la parte que me corresponde agradecido de que tú atendiste a tu papá y pudiste transmitirle cómo se llama fue a acompañarlo precisamente al examen y pudo usted hablar en el en el idioma de la doctora una doctora lo atendió no sí recordando bien si fue una doctora ajá y entonces el tratamiento que se siguieron dándole y todo eso usted estaba pendiente de que se tomara su medicina de que se de que fuera ordenado porque tenemos que tener los discípulos de Jesús tienen que ser repita conmigo disciplinados que como tiene que ser me están escuchando disciplinados disciplina porque tenemos que ser disciplina y para eso precisamente estamos invitando primeramente saber que tenemos la noche de luz va a ser una bendición aquí en Radio Natividad en este escenario que es una bendición yo le doy gracias a Dios por Radio Natividad y por todo lo que el Señor nos permite a través de Radio Natividad poder tener esta audiencia que tenemos y esta invitación que tenemos para esta noche esta noche no perdón si hoy a las 6 de la tarde en la parroquia Santa Teresa de Jesús comienza la jornada de evangelización de la Fundación Verbo y Vida a las 6 de la tarde con la Eucaristía y a las 7 de la noche la predicación con el hermano Edmundo Gracia vuelvo a repetir por favor porque somos el problema de nosotros es que somos sordos así es cada día vamos a tener una actividad el lunes o sea hoy en la parroquia Santa Teresa de Jesús en Santa Teresa a las 6 de la tarde ya mañana tendremos en la parroquia San Rafael de Cordero a las 5 de la tarde mañana y bueno todos estos días vamos a estar anunciando también nuestra jornada de evangelización igual nos pueden seguir en las redes sociales de la Fundación Verbo y Vida Táchira bueno ya despedirme no quisiera pero no encuentro manera hermano Ali usted cante usted predique pero no cante porque cantamos luego este bueno me da mucho gusto haber estado con ustedes de saber que mi nieta este es la que me acompaña y me alegra muchísimo de vivir la experiencia más hermosa que el Señor nos ha regalado y de saber que las comunidades son muy indispensables hay que hacer comunidad hay que trabajar por los jóvenes tenemos que tener poder de convocatoria trabajos muy especiales para lo que el Señor quiere hacer para la gloria de Dios la extensión del reino de Dios nos vamos entonces usted se despidió ya le decía yo Isidro usted se despidió ya muchas gracias a todos por su fidelidad aquí a Radio Natividad y el programa Fiesta en el Cielo que Dios los bendiga a todos y porque llama Fiesta en el Cielo porque ya hay alguien que se adelantó para el Cielo eso tengo yo la seguridad no porque somos buenos sino porque bueno es el Señor que no quiere que nadie se pierda tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna Dios no vino para condenar Jesucristo no vino para condenar no, 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 no vino para salvar lo que estaba perdido lo que estaba perdido hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Alí e Isidra Isidra en el Cielo y nosotros mi nieta y yo aquí en este estudio de Radio Natividad nos vamos nos vamos hemos estado la alegría de Abraham ahí en los controles ahí ajá ya vi bueno mucho cuidado pues bueno Dios le bendiga nos vamos entonces ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con procesos